Lántate la cara, lávate la cara para que no seas evidente ante los demás que estás ayunando, sino sólo ante tu padre que está en los secretos y tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Tesoro en el cielo, dice aquí. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Léalo, piénselo, medíselo, mientras tanto nosotros vamos a orar. Gloria a Jesús, aleluya. En este día, Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos toda la alabanza. Te damos todo a ti, mi Dios, aleluya. Estamos en tu presencia y estamos en tu casa. Mira, Señor, los atrios de ella. Mira la entrada y la salida. Y los que estamos aquí, oh Dios, aleluya, sentimos la necesidad de sentirte en nuestras vidas, de que tu calor, Señor, se sienta en nuestro centro del corazón. Que nuestras mentes sean despejadas, Dios, de toda preocupación, de toda enfermedad, de toda queja. Que tú te lleves todo aquello que impida que nosotros, Dios, te adoremos de verdad. Que nosotros estemos, Señor, contentos. No porque lo fingemos, sino porque hemos sentido tu presencia y sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por este privilegio. Ahora, Padre, mira a las naciones todas, los pueblos todos, los niños, los padres, los ancianos, los jóvenes, Dios, aleluya. Donde quiera que haya alguien que adorara los rodillas, Señor, muéstrate tu misericordia en su casa y en su local. Mira, toda la tierra es tuya y todo lo que hay en ella es tuyo. En este momento, glorifica a todos en medio de las naciones y de la tierra. Cubre la tierra con tu presencia. Muévete en los aires, muévete en el mar, Señor. Aún debajo de la tierra, sepa que tú eres Dios, aleluya. Tú eres el santo, eres Dios. En estos momentos te entregamos, Señor, todo nuestro tiempo, nuestra atención, Señor, y los cánticos alabanza de este día. En el nombre de Jesús, recíbelo porque tú te lo mereces. Amén. Amén. Aleluya. Demos gracias, San Señor. Demos gracias. Demos gracias por tu amor. Por la mañana, la llave es cantar, cantar a la bonanza, Cristo es salvador. No es tu amor, porque no cantar, cantar a la bonanza, Cristo es salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, democracia por tu amor. Demos gracias, San Señor, demos gracias, democracia por tu amor. Por la mañana, la llave es cantar, cantar a la bonanza, Cristo es salvador. Nuestro hermano, no es tu amor, porque no cantar, cantar a la bonanza, Cristo es salvador. Demos gracias, San Señor, demos gracias, democracia por tu amor. Demos gracias, San Señor, demos gracias, democracia por tu amor. Por la mañana, la llave es cantar, cantar a la bonanza, Cristo es salvador. Nuestro hermano, no es tu hermano, porque no cantar, cantar a la bonanza, Cristo es salvador. ¡Gloria a Dios! ¡Venga, hermana, amor! ¡Venga, hermana! ¡Gloria a Dios! ¡Ella tiene los nombres vividos, ¿sabes? Ella es alta gracia y es mal hecha. Las gracias vienen de Dios y Marisa de aquí de la tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dónde va!